Bienvenidos a este video, el video donde les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden emprender en el mundo digital. Es algo que a mí me hubiese gustado que me lo enseñaran así completamente gratis, de una forma simple, minimalista, hace un par de años atrás. Y por eso, porque mi objetivo es poder ayudar a la mayor cantidad de personas, he decidido crear estos directos, ¿OK? Voy a estar haciendo en vivo con mi canal de YouTube, así que los que quieran emprender en el mundo digital, los que quieran empezar a ganar dinero con sus redes sociales, con su marca personal, tienen que suscribirse y activar la campanita, ¿OK? Así que ustedes ya lo saben, simplemente es cuestión de que ustedes se pongan las filas y estén acá pendiente de todo lo que les voy a estar enseñando, ¿OK? Lo he decidido llamar el método Genius. Esta es la clase número uno de una serie de videos que voy a estar subiendo para que ustedes puedan emprender en el mundo digital a través de un método que me gusta, la palabra Genius, de genialidad de los Genius. Entonces, lo he decidido así, aunque por el nombre de Genius, no creas que necesitas ser un genio o necesitas tener superpoderes para aplicar esta metodología que te voy a estar enseñando en los videos. A mí me gustan las metodologías que sean realmente simples y minimalistas, que no tengan mucha complicación de ejecutarla, ¿OK? Así que te vas a sorprender muchísimo. Esta es la clase número uno. Y, bueno, voy a estar compartiendo con ustedes muchísimas más clases en esto que realmente está increíble. Entonces, el método Genius, que lo empezamos el día de hoy, quiero darte una pequeña introducción de lo que vas a aprender el día de hoy, ¿OK? ¿Qué es lo que vas a estar aprendiendo? Vas a aprender el método. El método. Hay que aprender, sí, la teoría prácticamente para emprender en el mundo digital, ¿OK? Sí, hay que tomar en práctica, hay que tomar acción, pero hay que entender las bases, ¿OK? Antes de poner el techo a nuestra casa, tenemos que poner y plantar unas bases fuertes. Y para eso estamos en la parte de todo lo que es el método, tácticas, vamos a ver también las tácticas, estrategias que están usando otras personas, que inclusive estoy usando yo para que tú puedas luego poner en práctica. Eso sí, la práctica lo vas a hacer tú. Yo te voy a enseñar el método, las tácticas, las estrategias, pero tú tienes que tomar acción, ¿OK? Ya yo tomé acción y tengo los resultados que tengo hoy en día. Yo te voy a compartir el método y las tácticas para que tú lo pongas en práctica y tengas los resultados, ¿OK? Esa va a ser tu parte. Ojo, es muy importante. Yo te puedo enseñar toda la teoría, te puedo enseñar las estrategias, las tácticas, pero si tú no tomas acción, esto no va a servir para nada. Así que es sumamente importante esto. ¿Para quién es este entrenamiento que les voy a estar dando? Para aquellas personas que están en cero absoluto, para aquellas personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo no tengo conocimientos para nada. Bueno, acá yo te voy a estar enseñando desde cero. Esto es para cualquier tipo de personas, ¿OK? Quiero agradecer a todos los que se están conectando a este live, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a saludar por acá a la gente de Costa Rica, María. Genial. Vamos a ver. Por acá me dicen, ¿cuál es tu canal de YouTube? Bueno, vamos a mostrarle mi canal de YouTube. Ustedes lo pueden encontrar de esta forma, ¿OK? Me buscan por mi nombre, Eliaini Llanes, y ahí estoy, ¿OK? Así que ahí están mis redes sociales para que ustedes puedan verla. Vamos a saludar por acá porque hay un montón de comentarios. Quiero verlo. Desde Colombia, Perú. Genial, genial, genial. Vayan a mi canal de YouTube. Ahí va a quedar colgado toda la gente que está acá conectándose. Muchísimas, muchísimas gracias. Fidel, un besote. Comenten de qué país o ciudad se conectan, ¿OK? Quiero ver de dónde se están conectando. La gente de Guayaquil, Guatemala, desde Chile. Genial, perfecto. México, mi gente linda de México. Carlas, un besote. Qué bueno, qué bueno, ¿OK? Así me encuentran, tanto en YouTube, como en Facebook, como en Instagram. Pueden ir. Saludos a la gente del Ecuador. Esto está como loco, este chat. Buenísimo. Gracias, gracias a todos por su apoyo, ¿OK? Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vean, vamos a empezar ya con este método, ¿OK? El método Genius, para que ustedes puedan emprender en el mundo digital. Esto es para personas que están en cero absoluto, así que no se preocupen. Para aquellas personas que están en modo intermedio, ¿OK? En el nivel intermedio. Para aquellas personas que han hecho algo en lo digital, pero a lo mejor no han tenido los resultados deseados o no, o han hecho muchas cosas, pero no han tenido nada de resultados, pues también este entrenamiento les va a ser muy, muy útil. Y también para aquellas personas que están sumamente avanzadas, ¿no? De que ya dicen, no, es que ya yo he tenido resultados en el mundo digital. Pues este entrenamiento te va a ayudar para que tú, vamos, la saques del estadio, te metas un gran slam, ¿OK? Si saben lo que es un gran slam, los que les gusta el béisbol, los países donde se juega béisbol, un gran slam es cuando están tres envases y el que está bateando la saca del estadio, ¿OK? Es decir, es un, vamos, la maravilla cuando haces un gran slam. Entonces, las personas que ya tienen unos pocos resultados, que se pueden decir, oye, ya tengo resultados, estoy en un nivel avanzado, con esto vas a meter tu gran slam en el mundo digital. Y ahora, miren, ¿por qué yo estoy compartiendo todo esto, no? Existen tres tipos de jugadores en la vida. En la vida existen tres tipos de jugadores y me gusta, me gusta llamarlo así, jugadores, no por, no por, no por que sea un juego esto, ¿no? Sino que la vida hay que tomársela divertida. Y me gusta ponerle tres tipos de jugadores de la vida, tres tipos de personas existen. El número uno son los jugadores promedio, ¿OK? Yo espero que ustedes no estén en ese rango de los jugadores promedio, que no estén ahí en ese tipo de jugador, porque ese tipo de jugador, los promedios, son aquellas personas que están esperanzadas en la suerte, son aquellas personas que están esperanzadas en que el gobierno, que un político, que, no sé, la asamblea, o que un boleto de lotería le cambie su suerte, ¿OK? Las personas promedios son aquellas personas, y son la mayoría de los humanos, ¿OK? Están en el tipo de jugador promedio, ¿OK? Yo espero que ustedes no estén ahí, porque la gente promedio que está esperanzada en la suerte, en los políticos, en que alguien haga así, le cambie su vida, pues esa gente, esto no es para ellos, precisamente. Esto no es para ellos, esto es para personas que saben que tienen el poder para romperla, tienen, se está duplicando el audio, me dicen. ¿En serio se escucha duplicado? ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Se me olvidó comentarles, ¿OK? Vamos a ver, vamos a ver por acá, me dicen que se está duplicando el audio. Chévere. Y ahora, 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 ahora sí me confirman. Yo te ayudo, dicen. Genial, genial, mi gente. Vamos. Ahora sí, se escucha bien. En TikTok está perfecto. La gente que está en TikTok tiene que ir al canal de YouTube, porque esta es la clase número uno de una serie que voy a estar dando. La gente que está en Facebook también vayan a mi canal de YouTube. Por acá les voy a dejar para que ustedes vayan y me busquen en mi canal. Me busquen como Eliane Yanes y ahí, pues, van a poder seguirme y van a estar ahí atentos a todas las transmisiones que voy a estar haciendo, ¿OK? Ahora, se oye bien, dice. Ya le escucho bien. Genial, perfecto. José Bustamante, gracias. Gracias. Gracias a todos los que están por acá. Se escucha perfecto. Entonces, vamos. ¿Cuántos de los que están acá ya se fueron al canal de YouTube? A ver, comenten para ir avanzando en todo esto. Ya se fueron a mi canal de YouTube, la gente de TikTok. Estamos casi mil personas conectadas en este live. Así que yo quiero darle un fuerte aplauso a todos los que están acá conectados. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Somos casi mil personas acá en este live. Así que estoy muy, muy, muy contenta de tenerlos a todos acá. Entonces, estábamos en el tipo de personas número uno, que son la mayoría de personas, son los jugadores promedio. Es decir, esto es la mayoría de las personas. Y luego está el tipo de personas número dos, que es un porcentaje bastante considerable, que se podría decir que es un 9% de la población, ¿OK? Que están en los sábelo todos. ¿Quiénes son los sábelo todos? Aquellas personas que cuando ustedes le dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea brillante. Quiero emprender en el mundo digital. Quiero hacer algo. Sea lo que sea. Cualquier cosa que ustedes les propongan les va a decir esto, ¿no? Los sábelo todos. Tú lo puedes identificar cuando te dicen, oye, ay, no, mira, eso ya lo hizo tal persona y le fue mal. No, mira, no hagas eso porque, no sé, vas a fracasar. Porque yo me leí un libro, porque yo vi esto en la televisión. Y, vamos, te ponen miles, pero los sábelo todos, se lo saben todos. O sea, por eso es que son los sábelo todos. Se lo saben todos, pero no hacen absolutamente nada. O sea, ellos creen sabérselo todos, pero nunca toman acción, ¿OK? Así que espero que ustedes no sean tampoco de los sábelo todos. Ustedes, inclusive, siempre hay que ser humilde para seguir aprendiendo, para seguir avanzando, ¿OK? Hay que tener la claridad de poder ver otros puntos de vista y avanzar, ¿OK? No simplemente decir, ay, es que ya lo sé esto y ya, no. Modo aprendiz siempre. Y en el modo aprendiz están los MVP, los jugadores estrellas, que es el número uno, el número uno y el número donde todos deberían estar. El 1% de la población están en los MVP. ¿Quiénes son los MVP? Los jugadores estrellas. No sé si ustedes han visto la NBA en algún momento, e inclusive, pues, en lo que es el béisbol, también se habla mucho de esto, que es el jugador estrella. Cuando están en la NBA, ¿se acuerdan? Kobe Bryant, cuando estaba jugando con los Lakers, fue muchas veces MVP, el jugador estrella. Y la gente en la tribuna le decía, ¿no? Cada vez que cogía el balón, Kobe Bryant decía, MVP, MVP, porque ese era el jugador estrella. Entonces, ustedes tienen que ser jugadores estrellas. ¿Cuál es la característica de los jugadores estrellas? Siempre están en modo aprendiz, siempre aprenden algo con la opción siempre de aplicar. Siempre aprenden cosas para aplicar, ¿OK? No para decir lo sé, no, sino para aplicar. Los jugadores MVP, los estrellas, siempre toman acción, ¿OK? Siempre, siempre, ¿OK? Así que yo quiero que me escriban acá, ¿dónde están los MVP? ¿Quiénes son MVP acá? Comenten acá, digan, yo, 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 todos los MVP. El 1% de la población son jugadores estrella, MVP. ¿OK? Acá, vamos, además, ¿sabes de béisbol? Dicen, me gusta el deporte. También sé de tenis. Lo único que no sé mucho es el fútbol americano. Yo, yo, dicen por acá. Ana, Abraham, Chévere. Vamos a ver la gente que está en el canal de YouTube. Rolando dice, yo te ayudo. Genial. Vamos a ver por acá. Tienen que ser MVP. Y si no lo eran, si hay gente que dice acá, no, es que yo soy el sabelotodo. Pues digan, desde hoy en adelante voy a ser MVP, ¿OK? Desde ahora en adelante soy un jugador estrella. Soy un MVP. Aprendo, aprendo y tomo acción rápidamente, ¿OK? Vamos a ver, desde Houston. La gente de los astros de Houston, de seguro. Vamos, vamos a ver por acá. Yo te ayudo. Yo, yo, yo. Todos están acá. Yo, yo. Genial. Bueno, vean, mi gente. Les voy a decir algo. Tienen que ir a mi canal de YouTube para que estén ahí. Van a quedar las grabaciones. La gente que está en TikTok tiene que ir corriendo a mi canal de YouTube para que puedan ver inclusive lo que estoy compartiendo en mi pantalla. La gente de Facebook son más afortunados. Vamos a ver por acá. Daniel, gracias a todos los que están yéndose a mi canal de YouTube. Me buscan. Como Eliai Niyanes, ahí le aparezco, ¿OK? Inclusive tengo la misma foto de perfil en todas mis redes sociales para que no se confunda. Mi gente, entonces, ya ustedes son MVP, ¿OK? Ahora, todo este entrenamiento que les voy a estar dando es un entrenamiento que, miren, vamos, a mí me ha costado miles de dólares, euros, muchas horas sin poder dormir aprender todo esto. Pero yo se los voy a dar completamente gratis para que ustedes puedan emprender en el mundo digital. ¿Y el por qué? Principalmente porque mi propósito es poder ayudar a la mayor cantidad de personas, ¿OK? Así que esto va a ser completamente gratis. Lo van a tener en mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver, repasar y aplicar en cualquier momento del futuro. Estas grabaciones van a quedar ahí de por vida, ¿OK? Así que ya saben, es completamente gratis. Porque mi propósito es poder ayudar. Y acá les voy a ser completamente honestas. Y esto no se los dice nadie por ahí. Cuando nosotros damos algo gratis, hay que ser completamente sinceros con todo esto. Hay dos motivos. Uno, altruista, que es el que a mí me mueve muchísimo, ¿no? El poder ayudar a otros. Pero también hay un lado egoísta. Y es así, esto nadie se los dice, pero es así y está bien, está bien esto, ¿OK? Así que no digan o piensen que está mal ser egoísta. No, para nada. Miren, a mí me mueve el tema altruista, ¿no? De poder ayudar a las otras personas, poder contribuir y aportar valor al mercado, a las personas. Para mí es algo que me llena de muchísima satisfacción. A mí también me gusta mucho poder contribuir en el mundo digital para hacer cosas diferentes. Poder ayudar a otras personas es algo que me mueve mucho. Y también el tema de open source. Open source es un término como de código abierto, ¿no? Pero esto a mí me mueve porque yo quiero que la información no sea solamente para algunos privilegiados, ¿no? De que a lo mejor tengan, pues, el dinero, los recursos para contratar mentores. En mi caso yo he pagado muchísimo dinero por grandes mentores que me han enseñado a emprender en el mundo digital. Pero yo soy una afortunada, tengo muchísima suerte. He podido pagar a estos grandes mentores para que me capaciten. Pero quiero poder open source, ¿no? Código abierto. Que la información sea algo de código abierto para que todo el mundo pueda tener acceso. Y no solamente aquellas personas que tienen la suerte de poder capacitarse con los más grandes emprendedores digitales. Esa es la parte altruista. Pero también hay un lado egoísta. Es así. Claro que sí. Y es porque a mí esto me llena de mucha gratitud y admiración. O sea, a mí me encanta poder ayudar a otros y eso solamente me hace feliz a mí. Y me encanta poder también ser admirada por otros por lo que hago. Y eso es ser egoísta porque eso solamente me ayuda a mí. Y no está mal. Así que si a ti te gusta ser reconocido, que personas te agradezcan, eso no está mal. ¿Ok? Y así, mira, tienes doble propósito. ¿Ok? Tú ayudas al mundo y también te ayudas a ti. Además también porque a mí me gusta acumular karma points. ¿No? Del karma. Si sabes esto de que todo en la vida se te devuelve. Pues a mí me gusta en la vida acumular karma points. ¿Ok? Me gusta acumular. Entiendan esto. Hay una, esto de todo lo que tú siembras cosechas. ¿Ok? Si han visto ese video que está anclado en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok que está anclado. Y es que lo que tú siembras hoy vas a cosechar luego. Entonces, a mí me gusta sembrar cosas buenas, positivas en ustedes. Porque yo sé que la misma vida se va a encargar de devolvermelas a mí multiplicadas por mil. Todo lo que tú le deseas a una persona, ya sea bien o mal. O todo lo que tú le haces a otra persona, sea bien o mal. La vida mismo se va a encargar de devolverte la multiplicada por mil. Así que mucho cuidado. ¿Ok? Yo prefiero estar sembrando cosas buenas, cosas positivas. Por eso hago este tipo de entrenamiento. Estoy acumulando karma points. ¿Ok? Para que la vida me lo devuelva multiplicado por mil. Lo que yo estoy dándole a ustedes completamente gratis el día de hoy. Yo sé que la vida me la va a devolver a mí multiplicada por mil. A lo mejor, vamos, no sé si con ustedes o con otras personas no me importa. Lo que sí sé es que la vida me la va a devolver. Y además, hay que ser completamente honestos y sinceros. Esto a mí me va a atraer muchos más clientes. ¿Ok? A lo mejor no sean ustedes los que se van a convertir en clientes, pero como he acumulado karma points, la vida me va a atraer ya sean ustedes u otras personas que sean mis clientes y yo poder generar ingresos. ¿Y a quién ayudo con mis ingresos? Pues me ayudo yo misma y puedo también dedicarme más a esto y poder ayudar a otras personas, darles trabajo a otras personas. Poder inclusive hacer donaciones. El año, tuve dos años dándole todas las moneditas que me enviaban de TikTok. Se las donaba a las personas de la tercera edad que están en pobreza extrema. Y hoy en día, las moneditas que me envían por TikTok, así como English, me está enviando esos ositos, esas moneditas. Hoy en día, este año, 2023, las estoy recolectando para donárselas a los perritos de la calle. ¿Ok? No les voy a dar el dinero, pero sí les voy a llevar comida, agua, ya que acá en Ecuador, donde yo vivo, hay muchos perritos que están en la calle. ¿Ok? Y también tengo que ser completamente honesta y sincera, transparente con ustedes, como ya muchos de ustedes me conocen. Voy a poder monetizar también mi canal de YouTube. En diciembre del año pasado, me bloquearon mi canal principal, que ya tenía más de, casi estaba por llegar a los 100,000 suscriptores. Y pues me lo bajaron. Y ahora estoy empezando de nuevo, como todos. ¿Ok? Estoy empezando desde cero en mi canal de YouTube y pues pretendo con estos likes también poder llegar rápido a las horas de visualización, que son 4,000 horas de visualizaciones, para poder monetizar mi canal. Y eso también me va a generar ingresos. ¿A quién ayuda eso? A mí mismo. Ok. Entonces, por eso, este entrenamiento va a ser completamente gratis. Así que toda la gente que está viéndolo por otros canales, que no sea YouTube, vayan a mi canal, suscríbanse y véanlo desde ahí para que me ayuden con mi canal para llegar a esas horas de visualizaciones. ¿Ok? Eso es por lo que va a ser gratis todo este entrenamiento y les voy a dar absolutamente todas las herramientas para que ustedes puedan emprender en el mundo digital. Porque voy a acumular Karma Point. La vida mismo se va a encargar de devolverme absolutamente multiplicado por mil todo esto que yo voy a hacer por ustedes. Porque de acá quiero que salgan los próximos emprendedores digitales que las rompan en Latinoamérica y en el mundo, donde me estén viendo, ¿ok? De habla hispana, que lo rompan. Porque esto a mí me ha costado muchísimo aprenderlo y yo se los voy a dar a ustedes completamente gratis. ¿Ok? Así que ya lo saben. Existen 3 tipos, 3 tips mejor, para tener éxito y ver resultados en el mundo digital. ¿Quieren saber cuáles son esos 3 tips para tener éxito y ver resultados en el mundo digital? Ahí, a ver, confírmeme, confírmeme. Quiero verlos activos y quiero verlos ahí pendientes del chat. Vamos a ver los que se fueron a mi canal de YouTube. Gracias, Micaelas, desde Santa Cruz, Bolivia. Genial, perfecto. Desde Cúcuta, Colombia. Genial, saludos. Vamos a ver. Esperemos que sea así. Claro que sí, claro que sí. Lo van a ver que todos estos días voy a estar compartiéndole pepitas de oro que son muy importantes. Y ahorita les voy a dar 3 tips para que ustedes puedan tener éxito y ver resultados en el mundo digital. ¿Ok? Así que ya ustedes lo saben. Ya lo saben. Quedan ustedes advertidos que tienen que ir a mi canal. Desde Panamá también. Genial, perfecto. ¿A quién les gustaría tener éxito en el mundo digital? Quiero que sean completamente honestos. ¿A ustedes les gustaría tener éxito en el mundo digital? ¿Cómo se sentirían ustedes teniendo, no sé, un millón de seguidores, poder estar generando 2.000, 3.000 dólares con su teléfono desde su casa? ¿Cómo se sentirían ustedes? A ver, primero, ¿les gustaría tener éxito en el mundo digital? A ver, saludos desde Argentina, Costa Rica, Querétaro. Genial. Dice, gracias a todos los que me están enviando esas moneditas por TikTok. Mil, mil gracias. Desde Medellín, Colombia. Sí, dice Patricio. Desde Quito, Ecuador. Mi gente linda de Quito. Mano, un besote. Vean. Dice, sí, me gustaría. Sí, sí. ¿Y qué les gustaría, aparte de tener seguidores, de generar dinero, cómo se sentirían ustedes, su familia? ¿Cómo los verían? Sí, sentirían mucha gratitud. Se sentirían geniales. Comenten. No sean tímidos ahí, por favor. Comenten todo cómo ustedes se sentirían triunfando en el mundo digital. ¿Vale? ¿Cómo se sentirían? O sea, sería muy feliz. Podría compartir más tiempo con mi familia. Podría disfrutar de las cosas que me gustan. Vamos por acá. Gracias a todos los que me están enviando esas moneditas por TikTok. Bueno. Supuesto que una gran... Vamos, estupenda. Genial. Saludos. Gracias, gracias. Bueno. Gente, eso se puede lograr, ¿ok? Y es más simple de lo que parece. Yo les voy a compartir acá para que ustedes puedan tener los secretos que a mí me han permitido crecer en seguidores y poder hoy en día ganarme la vida 100% del mundo digital. Y acá van los tres tips, ¿ok? Vamos a ir con estos tres tips. Primero, hay que tener mentalidad inversionista. Mentalidad inversionista. ¿Saben lo que significa tener una mentalidad inversionista? ¿Ok? Hay que tener una mentalidad inversionista. ¿Ok? Es decir, que sí o sí tienes que invertir en tu negocio digital. Y esto, hay gente que dice, ay, pero Eliane, dijiste que emprender en digital, yo no quiero invertir nada. Gente, en toda cosa que ustedes emprendan. Porque la palabra emprender es tomar acción, es hacer algo. ¿Ok? Emprender es hacer algo. Y todo lo que ustedes emprendan va a requerir de ustedes invertir. Invertir energía. A lo mejor no puedan invertir dinero, pero tienen que invertir tiempo. ¿Ok? De alguna forma tienen que invertir. ¿Ok? Invertir energía. Energía puede ser tiempo o dinero. ¿Ok? El dinero es energía. El tiempo es energía. Todo es energía. ¿Ok? Entonces, hay que sí o sí invertir energía. Sí o sí. ¿Ok? Sí o sí. Cuando la gente va a emprender en el mundo tradicional, que se quiere poner un restaurante, se quiere poner algo, algún local de comida, algo. O de ropa, de zapatos. Tienen que invertir. Tienen que invertir en el local. Pero cuando le dices, emprender en el mundo digital, no quieren invertir nada. Es decir, no quieren ni siquiera invertir ni en publicidad, pero ya, supongamos que no tienes dinero. Te lo entiendo. Que no tengas dinero para invertir. Pero tampoco quieren invertir tiempo. Lo quieren rápido, fácil, sin hacer nada. Y eso no sucede. ¿Ok? Les soy completamente honesta, sincera, transparente. Esto la gente que está por ahí emprendiendo en el mundo digital no se lo dice. ¿Ok? Porque su objetivo de ellos es venderte luego un curso. Este entrenamiento no es para eso. No te voy a estar vendiendo un entrenamiento donde yo te voy a cobrar por emprender. No. Lo que yo quiero es que sepas que tienes que invertir, ya sea dinero o tiempo, en tu negocio digital. ¿Ok? Siempre. Si no tienes dinero, tienes que invertir muchas horas de tu tiempo en construirlo. Así de simple. No se dejen llevar por esta idea de que no tienes que invertir nada, no tienes que hacer nada, te va a llover dinero. Eso no sucede. Eso posiblemente sea una estafa y pierdas tu dinero. ¿Ok? Y luego, el tercer tic es que tienes que salir de tu zona de confort, de tu zona cómoda. Si haces lo mismo que has estado haciendo durante 15, 20 años de tu vida, posiblemente tengas los mismos resultados. Entonces, hay que hacer cosas diferentes. Tienes que salir de tu zona cómoda para tener resultados diferentes. No es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Si entienden esa frase, hay gente que sabe mucho, pero no hace nada con ello. ¿Ok? Entonces, no vale para nada lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. ¿Queda claro esto? Se los vuelvo a repetir, porque hay gente que no le queda claro. No es lo que tú sabes, sino lo que haces con lo que sabes. ¿Ok? Ya ustedes van a saber, luego de estos entrenamientos de todos estos días que voy a estar enseñándoles cómo emprender en el mundo digital. Ustedes van a saber, pero no sirve de nada quedarse con lo sé. Se van a convertir en un sabelotodo. ¿Ok? Yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes apliquen lo que van a aprender acá. ¿Ok? Y eso es lo que les va a dar resultados. Nada más. Nada más. ¿Ok? Eso es lo único que les va a dar resultados, el aplicar. Y el tercer tip es crear grupos. Es crear grupos, es buscarse personas que estén en este mismo proceso. Aquí hay muchas personas conectadas. Estamos casi mil personas conectadas en este live con la gente de TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, todos conectados. Miren, busquen compañía porque el emprender en el mundo digital es un proceso muy solo, muy solitario, ¿no? Y pensamos de que estamos un poco locos de que solamente a uno se le metió esa enfermedad de emprender y de poder ganarse la vida de forma diferente. Pero cuando tú buscas y creas grupos, hablas con otras personas, te das cuenta que no eres tan loco, que no estás tan loco, que hay más personas que también están en ese proceso y que también quieren. Así que ustedes, gente, tienen que buscar compañía, personas, seguir a personas que les ayuden en este proceso. Por eso les digo, suscríbanse a mi canal, estén ahí activos porque es mucho más fácil entender y pasar todo este proceso cuando alguien, por lo menos yo en este caso, les voy a estar explicando todos mis procedimientos, todos mis fracasos, mis logros, mis triunfos, para que ustedes se den cuenta que el éxito que ustedes ven que yo tengo el día de hoy fue un cúmulo de hacer un montón de cosas, ¿no? Que muchas de ellas las hice mal y otras las hice bien, ¿ok? Es así, nada más, mi gente, ¿ok? Entonces, la verdad quiero felicitar a todos los que ya están. Crea un grupo de WhatsApp, perfecto. Para el próximo like que va a ser mañana a las 8 de la noche, hora Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, una hora menos para la gente que está en México. Va a ser a las 7 de la noche para la gente que está en México. No me sé todas las diferencias de horarios, así que por favor busquen ahí cuál es la diferencia de horario que tienen en su país con Ecuador. 8 de la noche mañana y les voy a crear un grupo para que ustedes se puedan unir y puedan interactuar ahí, ¿ok? Así que ya lo saben. Ahora, eso es muy bonito, la comunidad. Y les cuento una anécdota que cuando yo comencé a emprender en todo esto, yo era la única en mi casa, en mi familia que emprendía en el mundo digital. En mi familia es muy normal emprender, pero de forma tradicional, ¿no? De ponerse un local, de emprender de forma tradicional. Y pues cuando yo quise emprender en el mundo digital, me acojonaba, o sea, me daba full miedo. Y no tenía nadie con quien hablar y cuando hablaba con alguien pensaba que a mí se me había aflojado un tornillo o varios tornillos, ¿ok? Y pensaban que yo estaba loca, que estaba fumada, que yo estaba en otro momento, que esto de emprender en el mundo digital era una estafa. Y en la realidad, pues no era así. ¿Quién soy yo y por qué puedo ayudarte? Pues mire, les puedo ayudar, les puedo ayudar porque es mi pasión ayudar a la gente. A mí me encanta poder ayudar, ¿ok? Eso es principal, pero hoy tengo los resultados, tengo los números para poderles enseñar a ustedes a emprender en el mundo digital. Hay muchos por ahí y con todo el respeto y humildad les digo, hay mucha gente que les enseña a emprender en el mundo digital, pero están aprendiendo con ustedes. Es decir, que no tienen ni los números ni los resultados para enseñarles a aprender en el mundo digital. Yo tengo los números, tengo más de 10 millones de seguidores en todas mis redes sociales, tengo, he creado miles de emprendedores, he creado y he capacitado a miles de emprendedores para el mundo digital. He creado también más de 50 infoproductos o cursos digitales que los he vendido a través de mis redes sociales. He creado programas software de los cuales soy dueña y pues los estoy por lanzar al mercado a reventar las software muy potentes que van a estar saliendo este año que ya simplemente es cuestión de una pincelada que salgan para todo el público. Ahorita simplemente lo están probando los beta, los grupos beta, ¿ok? Así que por eso puedo ayudarte, pero esto son la punta del iceberg, es lo que ustedes ven ahorita. Pero yo soy ingeniera geólogo de profesión, soy ingeniera geólogo de profesión, o sea, lo que yo hago hoy en día no tiene nada que ver ni con lo que yo estudié, ni siquiera a lo que yo me dedicaba, porque yo me gradué como ingeniera geólogo y trabajaba en la industria petrolera, ¿ok? En los pozos petroleros. Entonces, eso se los digo porque hay gente que dice, no, es que yo soy médico, es que yo soy abogado, es que yo soy, no sé, contador, es que yo soy ingeniero industrial, soy arquitecto. Pues yo soy ingeniero geólogo de profesión, no tengo por acá el título, lo tengo por ahí arrimado, escondido, pero esa era mi profesión, gente. Y me reinventé profesionalmente, di ese salto al mundo digital. Hoy en día vivo 100% de mis negocios digitales, ¿ok? De mi marca personal, de lo que hago a través de las redes sociales, de lo que hago a través del internet. ¿Es posible? Sí es posible. Yo lo estoy haciendo. Yo lo he logrado. Y conozco muchas personas que están en este mismo medio que también lo han logrado. Ya para mí, en su momento, cuando recién di mis primeros pasos, yo creía que esto era algo tabú, que esto era imposible, que esto era falso, que era un mito de poder ganar dinero con el internet, con un teléfono, una computadora, desde cualquier lugar del mundo, para mí era un mito. Hoy en día es una realidad, ¿ok? Y, pues, en el transcurso de estos videos, en el transcurso de estas clases que les voy a estar haciendo, les voy a ir mostrando pequeños ingresos o resultados que tengo para que ustedes puedan ver de que sí es verdad. Y se los voy a mostrar en vivo para que ustedes vean de que esto que les digo es cierto, ¿ok? Hay mucha gente que les muestra pantallazos. Yo no les voy a mostrar pantallazos, ¿ok? Así que, vamos. Tienen que estar ahí en estas clases porque va a ser brutal. Les voy a volar la cabeza con todo lo que les voy a enseñar para que ustedes lo pongan en práctica. Y va a ser estrategia minimalista. Van a ser estrategias muy, muy simples de aplicar. Así que, no creas que te voy a enseñar algo acá súper elaborado que va a ser casi imposible de aplicar. No, va a ser bastante sencillo, ¿ok? Así que, por eso, no te preocupes. Ahora, hay un gran reto, el mayor reto y que también, a su vez, es la mayor oportunidad para los emprendedores digitales o las personas que quieran emprender en el mundo digital. ¿Saben cuál es el mayor reto y la mayor oportunidad para los emprendedores? Para los que se deciden a emprender en el mundo digital. A ver, quiero que ustedes me comenten. ¿Cuál crees que es el mayor reto y la mayor oportunidad para los emprendedores? Para aquellas personas que quieran tomar acción el día de hoy. A ver, quiero que me lo digan por acá. Yo soy abogada, dice Elvia. Mira, imagínate, ¿ok? Vamos. ¿Cuándo vienes a Colombia? Gente, les digo, yo tengo fecha ya para Colombia. El 15 de marzo voy a estar en Bogotá. El 15 de marzo voy a estar en Bogotá, mi gente. Sería excelente. Tienen que estar pendientes de mis historias de Instagram porque voy a subir algo así para ver si puedo por ahí conocerles. ¿Qué les parece? Sí sería bueno a la gente de Bogotá pendiente. Voy a estar desde el 15 hasta el día 19. ¿Ok? Por allá. Genial. El miedo escénico. Yo te ayudo. Vean, el mayor reto y la mayor oportunidad, dicen por acá, el miedo escénico. El ñeque, dice. Llegas a más clientes y dicen, vamos a ver, vamos a ver. El mayor reto y la mayor oportunidad, acá está. Vamos a mostrar. El compromiso infinito, ¿ok? El compromiso infinito, el compromiso infinito. Acá les, no es puesto acá. El compromiso infinito. ¿Qué es esto? Que hay gente que no se compromete al 100% en las cosas. Y el mayor reto es porque, bueno, la gente le quiere esto a medias, ¿no? Quiere cosas, pero no quiere hacer nada por ello. O sea, no se comprometen al tener ese emprendimiento, a sacarlo adelante, a tener éxito con tu negocio digital. Entonces, el reto es que, pues, tienes que estar comprometido. Y la mayor oportunidad es porque no todo el mundo lo hace, no todo el mundo lo logra. No se logra comprometer de forma infinita con su emprendimiento digital. Y ahí ustedes tienen una gran oportunidad porque los que sí se comprometen en tener éxito en el mundo digital lo logran. Toda aquella persona que se compromete en tener éxito en el mundo digital lo logra. Pero tiene que tener un compromiso infinito. Y eso se ve cuando tú tienes una disciplina infinita, ¿ok? El compromiso infinito se ve cuando tú tienes una disciplina infinita. ¿Cómo puedes tener una disciplina infinita? Hay gente que dice, es que yo no soy disciplinado. ¿Cómo que no? Tú te cepillas los dientes todos los días, ya eres disciplinado, ¿ok? Ya eres disciplinado. Si tú te cepillas los dientes todos los días, ya eres disciplinado, ¿ok? Así que no me vengan y me digan, no, es que yo no soy disciplinada para hacer las cosas. Yo no soy disciplinada para grabar videos todos los días. Claro que lo eres, ¿ok? Simplemente que tú tienes que creerte de que eres disciplinada y que tienes que hacer las cosas. Estás comprometida infinitamente a hacer eso realidad. Y cuando tú te comprometes de esa manera, no hay fallas para decir, no me voy a cepillar los dientes. Hoy no voy a hacer videos. Hoy no voy a hacer esto. Porque tú tienes un compromiso y ese compromiso te lleva a la disciplina infinita. Acá vi que había mucha gente que eran abogados. Vi muchas personas que tienen trabajos, ¿no? Tradicionales, pues ustedes ya son disciplinados porque a ustedes así, no sé, así tengan problemas con su pareja, así tengan dolores de cabeza o tengan una pequeña gripe. Igual ustedes tienen que asistir a su trabajo. Entonces ya ustedes son disciplinados. Y para mantener y acaba un crucazo. Miren, el crucazo para ser disciplinado. Luego que tú tienes el compromiso, yo digo, mierda, yo voy a tener éxito en el mundo digital. Yo la voy a romper. Una vez que te comprometes, una vez que te comprometes con eso, ahí tienes que buscar la forma de ser disciplinado. ¿Y cómo te disciplinas? Haz la idea de que tienes un jefe, un jefe así bien cabrón, un jefe que te putea cada rato, y que si tú no haces lo que tienes que hacer para triunfar en el mundo digital, tu jefe te va a votar. ¿Ok? Esa es la clave para ser disciplinado. Miren, ¿ustedes creen que en su momento cuando yo empecé a desarrollar mi marca personal, yo quería crear videos todos los días? No, no tenía ganas. Lo único que yo me mentalicé y dije, mira, si yo no creo los videos todos los días para mi TikTok y mis redes sociales, mi jefe me va a putear, mi jefe me va a votar. Entonces, engañé un poco mi cerebro para poder ser disciplinada. ¿Ok? Que todos lo somos, todos lo somos. ¿Ok? Simplemente que no lo anclamos a algo potente, como un por qué potente. ¿Por qué haces las cosas? Un deseo, un sueño que tú tengas, tiene que ser muy potente. Lo puedes anclar con un jefe que te pueda putear o con un deseo sumamente potente. Es decir, mira, yo quería tener éxito en el mundo digital porque yo quería trabajar desde cualquier lugar del mundo. Vamos, yo solamente quería trabajar de mi teléfono, desde mi computadora, porque no quería regresar a trabajar como ingeniera geóloga. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia muy dura, muy dura, que luego se las puedo contar. Cuando estaba trabajando que yo dije, no puedo volver a pasar por esa situación. Esa situación, algunos que ya me conocen, fue la muerte de mi abuela cuando yo estaba trabajando. Y yo dije, nunca más quiero volver a pasar por esa pesadilla. No quiero y me aterra pensar de que mañana eso le pueda pasar a mi papá, a mi mamá o a mi hermana. Y yo no poder ir a despedirme porque estaba trabajando. Eso para mí, o sea, era mi mayor sueño y mi mayor problema, ¿no? Para mí pensar simplemente en que no pude ir a despedir a mi abuela porque estaba trabajando en un pozo petrolero muy, en la Amazonía, a mucha distancia, y no poder ir a despedir a mi abuela fue bastante duro, la verdad. Y no quisiera volver nunca más a pasar por eso, y por eso es que yo decidí tener el compromiso infinito de tener éxito en el mundo digital. Eso fue el motivo. Y me aterraba pensar en volver a pasar por una situación como esa. Luego les puedo contar, si quieren, más adelante, cómo fue todo eso, pero eso fue lo que me impulsó, eso fue lo que sembró la semilla en mí de emprender en el mundo digital. Y hoy en día lo he logrado, la verdad ya tengo casi cuatro años viviendo 100% de esto. Así que sí se puede, sí se puede. Y bueno, ya no les voy a contar más cositas tristes, pero sí les voy a contar en la próxima clase, les voy a contar un poquito cómo fue ese proceso de emprender en el mundo digital, ¿ok? Cómo fue que sembré esa semilla en mi cerebro de querer reinventarme profesionalmente, ¿ok? Se los voy a contar, claro que sí. Y hoy en día quiero dejarte una misión para ti, una misión, una misión simple. Son misiones simples que les voy a estar dejando en cada clase para que ustedes puedan ir poniendo en práctica todo esto. Quiero que dejes un comentario, quiero que dejes un comentario acá debajo con el aprendizaje que tuviste en esta clase. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Qué fue eso que aprendiste en este momento? ¿Ok? Gracias, Micaela. Muchísimas gracias. Rolando, dice, te queremos mucho. Yo también los quiero un montón a todos mis seguidores, ¿ok? Ahora ustedes son mis jefes. Me debo a ustedes. Quiero que me compartan cuál es el aprendizaje que se llevan de esta clase. Compartan también la gente de TikTok y vayan y síganme en mi YouTube, ¿ok? El tener constancia, dice. Genial, me gustó aprender. Ser disciplinado, motivación de todo. Gracias. Un besote, Micaela. Gracias. Compromiso infinito, dice. Genial. Vamos a ver qué más dice por acá. Eres la mejor, dice Javier. Gracias. Vamos a ver quién más dice. Vamos a ver. Vamos a ver qué más comentan por acá. ¿Cuál es el aprendizaje que se llevan de esta clase? Vamos a ver. Por favor, comenten acá. Vení a Bolivia. Pronto, pronto voy a ir a Bolivia. A Perú también tengo un viaje para este año y a Brasil también. Invertir, dice. Sí, invertir energía. No solamente la gente piensa que es invertir dinero. Pero energía lo es todo. Dinero, tiempo, dedicación, compromiso, ganas de todo. Ser positivo, dice. Genial. Autodisciplina. Perfecto. Y constante, dice. Genial. Vamos. Vamos a ver por acá. ¿Qué más dicen? Constancia y disponibilidad. Ser perseverante, comprometido. Puedo hacerlo. Genial, Cristóbal. Genial. Qué bueno. Vamos a ver. Tener un deseo ardiente. Acá dice. Ah, no. Gracias por el deseo ardiente de enseñarnos. Genial. Invertir y compromiso infinito. Esa es la clave del éxito, gente. Se los digo yo de verdad. El compromiso infinito es la clave del éxito. Escuchen bien. El compromiso infinito es la clave del éxito. Si ustedes se comprometen de forma infinita a lograr sus sueños, ustedes los van a romper. ¿OK? Vamos. Vamos a ver por acá. Dejar prejuicios, miedos, animarme. Genial. Ir por más. No poner límites. Vamos a ver. Genial, genial. Saludo desde España. Wow. Toda la gente de España. Elina está pegándose tremendo esta noche porque ya creo que es medianoche. ¿Cuál es la frase? La frase, ya saben cuál es, la que a ustedes les gusta. ¿OK? Gracias. Confianza, disciplina y compromiso, dicen. Genial. Ser energético y comprometido. Blanca Ortega, un besote. Gracias. Gracias, mi gente. Un besote. Qué bueno. Qué bueno que les haya gustado. Por acá hay gente que me dice, ¿cuál es la frase, Eliani? ¿Cuál es la frase? Dila, dila. Vamos, con eso cerramos el live, ¿OK? Con la frase. Además, también me encantaría que ahorita, en este momento, suban una historia. Suban una historia y me etiqueten, ¿OK? En Instagram. Ahí y yo les voy a repostear a todas las personas que me etiqueten en sus historias en Instagram. Tomen ahorita un pantallazo, compartan un pantallazo, compartan este like, compartan este video con más personas para poder ayudar a la mayor cantidad de gente. Miren, si ustedes comparten este like, van a acumular karma points, es decir, que si ayudas a alguien, pues la vida, el universo se va a encargar de devolverte eso multiplicado por mil. Así que comparte este like sin miedo, comparten tus historias, cuéntale a tus amigos, a todas aquellas personas que quieren emprender en el mundo digital, que Eliani Yanes ha comenzado un entrenamiento completamente gratis para emprender en el mundo digital. Voy a revelar acá mis mayores secretos, secretos que me han, miren, me han costado mucho dinero y también tiempo en aprenderlos, ¿OK? Mucha energía he invertido para compartirles yo hoy en día todo esto, ¿OK? Así que ya lo saben, estén preparados, vayan, comparten, acumulen karma points, compartan esto, compartan las historias y acuérdense, ayudar es la clave de todo, ¿OK? Y además también, pues esto, esto tiene patrocinadores, ¿no? Por eso también es gratis todo esto, hay patrocinadores, síganme en Instagram, en TikTok, en mi canal de YouTube, en Facebook, ¿OK? También tengo canales de Telegram y grupos de WhatsApp que les voy a estar compartiendo, ¿OK? Esto no va acá, no sé qué va esto acá, pero bueno, ya lo saben. Mi gente, vayan corriendo, suscríbanse a mi canal de YouTube, a Facebook, a Instagram, en TikTok, síganme en todas mis redes sociales porque estos son los patrocinadores y mi canal de Telegram. Déjenme ver si les comparto por acá mi canal de Telegram para que se unan. Y ahí, pues, les voy a estar avisando cuando esté también en vivo, ¿qué tal? Sí, les voy a compartir justo ahorita por acá en el chat a la gente que está conectada en Facebook, en Instagram. Ahí les comparto el grupo de Telegram para que ustedes puedan unirse y estar ahí. Y, pues, esos son los patrocinadores. Soy médica, Brigida, genial, mira qué bueno, qué bueno que estás acá porque esto lo van a poder aplicar cualquier tipo de persona para que ustedes puedan, inclusive personas así que tengan otra profesión como yo en su momento que era ingeniera geóloga y hoy me dedico 100% a esto. Me reinventé profesionalmente, ¿OK? Ustedes también lo van a poder hacer, ¿OK? Ahí les pasé el enlace para que se unan al canal de Telegram, ¿OK? Ya estamos casi 4,000 personas conectadas ahí en el canal. Corran, suscríbanse. Ese va a ser el grupo, ¿OK? Saludos desde Colombia. Gracias. Ahí está. Ese es el grupo de Telegram para que se unan. Y por ahí les voy a estar compartiendo cuando estén vivos los horarios de las clases y todo, ¿OK? Eso sería. María, vamos a ver, el nombre del grupo, yo te ayudo, dice. Ahí vayan a mi canal, vayan a mi canal de YouTube. Vamos a ver. Hola, yo también estoy reinventándome y esto me cae del cielo. Pues claro que sí, María del Socorro. Claro que sí. Mira, vean, es que el universo es maravilloso. O sea, ella lo está haciendo y acá les aparecí yo para que lo pueda lograr, ¿OK? No me sale en Instagram. Búsquenme como Eliaini Yanes, ¿OK? Es tan sencillo como buscar Eliaini Yanes. Así estoy en Instagram, ¿OK? Así que vayan, síganme ahí. Ahí estoy en Instagram como Eliaini Yanes. Eliaini Yanes, eso voy a estar ahí, ¿OK? Y bueno, ya ustedes lo saben, ese va a ser mi Instagram, mi YouTube, mi Facebook. Mañana vamos a tener la segunda clase, ¿OK? Vamos a tener la segunda clase y vamos a estar hablando de un poco de la filosofía del yo te ayudo y por qué esta filosofía permite crecer en abundancia, en todos los sentidos, en lo que ustedes quieran. Si quieren seguidores, si quieren dinero, si quieren salud, si quieren amor. Cómo la filosofía del yo te ayudo les genera abundancia en su vida. El día de mañana vamos a estar hablando de esa filosofía que a mí es la que me mueve y por la que hago absolutamente todo lo que hago y lo que me levanta de las mañanas como cohete. Iba a decir una mala palabra, ¿OK? Pero me levanta de la cama con muchísima energía y es muy tarde la noche, ni sueño tengo por este tipo de filosofía y que trae muchísima abundancia a sus vidas, ¿OK? Así que suscríbanse a todos mis canales, recuerden que esos son los patrocinadores de que todo esto sea completamente gratis para ustedes, ¿OK? Esos son mis canales. Y próximamente también el día lunes voy a estar dando un entrenamiento para aquella gente que quiera crecer en TikTok. El enlace aparece debajo de este video. Es un entrenamiento que voy a estar dando desde el día lunes. Va a comenzar este entrenamiento en vivo, ¿OK? Son cuatro clases en vivo. Acá debajo de este video les voy a dejar el enlace para que quieran unirse y los que quieran crecer en TikTok, ¿OK? Acá les voy a enseñar cómo emprender en el mundo digital y los que quieran complementar toda esa información pueden ir allá, ¿OK? Genial, mi gente. Entonces, mañana, ¿quién va a estar listo para la segunda clase? Comenten ahí, uno, los que van a estar mañana a primera hora en estas clases. Comenten, comenten ahí, a ver, a ver, comenten, uno, las personas que van a estar mañana esperando a las ocho de la noche, a la misma hora y por el mismo canal. Ocho de la noche, hora Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Miami. Una hora menos para la gente que está en México. Ocho de la noche, hora Ecuador. Gente, apúntenos. Si están en otro país que no sea los que mencioné, busquen la diferencia de horario porque esto va a estar de loco todos estos días, ¿OK? Estaré de primerita, dice Alba. Genial, yo. Todos los que están en mi canal de Facebook, corran a mi canal de YouTube. Los de TikTok también corran a mi canal de YouTube para que puedan seguirme, activar la campanita y así estar de primero cada vez que vaya a hacer un entrenamiento como este y cada vez que suba un video, ¿OK? Tu energía se pega. Que se les pegue, gente, porque eso es bueno. Mi energía es positiva. Así que eso es bueno. Mientras se les pegue cosas buenas, bendecido, ¿OK? Un besote, mi gente. Los quiero un montón. Se me cuidan. Nos vemos mañana, ¿OK? Los quiero. Se me portan bien. Chao, chao.